Hola que tal amigos de Mondo Xbox, esta semana en los days with gold o los juegos con gold que vienen siendo habituales durante toda la semana vamos a tener la posibilidad de jugar a las tres primeras misiones de Dice Onore 2, podremos elegir entre Emily Cadwill o Corvo Atano y también tenemos la libertad que incluye esta saga, esta posibilidad de poder jugar tanto de manera sigilosa como ir a saco a matar a todos los enemigos de maneras brutales o muy violentas bueno pues Dice Onore 2 será gratuito este fin de semana ya lo digo a partir del día 6 todavía no se puede adquirir, estar pendiente de ello y nos dejará jugar las tres primeras misiones tanto en PC como en PS4 como en Xbox One, en fin que no hace falta extenderse mucho más, nos vemos con más vídeos más gameplays y más de todo hasta luego la embaj future no se puede adquirir as super missing escuch Cu usable en